¡Vanidioa vos! ¡Pelotudo! ¡Eh! ¡Mocoso de mierda! ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¡No! ¡Lo arruino! ¡Ayota la esquina! ¡Ayota la esquina! ¡Ayota la esquina! ¡Y le hago también! ¡Ni a palo! ¡Ni a palo bochín! ¡Ayota la esquina! ¡Ayota la esquina! ¡Tiene mondio que de dos! ¡Ayota la esquina! ¿Qué te hago? ¿Mi hermano te da a palo? ¡Ah no! ¡Ahí soy cobarde bochín! ¡Ahí soy cobarde! ¡No se lo mate! ¡Pero en todo! ¡No basta! ¡Hola! ¡Ni a palo! ¡Bueno! ¿Qué andas? ¡Hola entonces! ¡Eso! ¡A ver que se encuentra! ¿Qué andas? ¡Bueno! ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Vos vas a sacar para él? ¡No! 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 ¡Dale! ¡A él y a vos y a cualquiera! ¿A quién vas a sacar a tiro? ¡Pero culo! ¡Ah! ¿A quién vas a sacar a tiro? ¡No! ¡No! ¿A quién vas a sacar a tiro? ¡A mi! ¡Dijiste que me vas a sacar a tiro a mi! ¡A mi me hace a tiro! ¡A mi me hace a tiro! ¡A mi me hace a tiro! ¡No! ¡No me hace a la guerra! ¡Al piso se anda a hacer! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡No! ¡No! ¡Cerrujó la boca! ¡Cerrujó la boca! ¡Qué bueno! ¡Cantarán! ¡Cantarán la otra! ¡Cantarán la otra! ¡Cantarán la otra! ¡Acá hay una mano! ¡Al la! ¡A la otra! ¡Ahí está! ¡Vire! ¡Están listos! ¡Andas peleando! ¡Ahhh! ¡Dime que de... ¡Ehhh! ¡No! ¡Yo no! ¡No! ¡Eh! ¡Solio! ¡Mira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Se fue! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Arremeto! ¿Vos sabés que nosotros somos Ah, yo le voy a grabar ¿Pero qué? Perdon! Perdon! ¡Y se campeó! ¡Porque de la guerra! ¡Pero que la guerra! ¡Pero que la guerra! ¡Pero que la guerra! ¡No es! ¡Suscríbete al canal!